Tenemos en nuestra iglesia católica cuatro tiempos litúrgicos que llamamos fuertes y tenemos también el tiempo ordinario. Los tiempos litúrgicos fuertes van por parejas. El Adviento nos prepara a la Navidad y luego la Cuaresma nos dispone para la Pascua. Esos son los cuatro tiempos fuertes. El tiempo de Cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Luego celebramos el Triduo Pascual y desde la Vigilia Pascual hasta la Solemnidad de Pentecostés tenemos el tiempo Pascual. Ese tiempo ha terminado ya en esta ocasión y entonces lo que tenemos ahora es un buen número de semanas del tiempo ordinario. Dentro de la numeración propia del año en el que nos encontramos, esta es la semana número nueve del tiempo ordinario. Son en total 34 semanas. Es decir, que si quitamos las semanas de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, queda un total de 33 o 34 semanas que se llaman tiempo ordinario porque es el tiempo litúrgico en el que la iglesia lleva un orden en la presentación de textos de la Sagrada Escritura y en la presentación de los evangelios para conocer el misterio de Cristo. La comparación que hago con mayor frecuencia es que en el tiempo litúrgico, en el año litúrgico, nosotros estamos recorriendo el misterio de Cristo. En Adviento y luego Navidad celebramos la entrada de Cristo en esta tierra. En Cuaresma y luego Pascua celebramos su éxodo de esta tierra. Así como Él dice, vine del Padre y salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Esa segunda frase corresponde a lo que sucede en Cuaresma y Pascua. Entonces, quitando esos tiempos fuertes, tenemos el tiempo ordinario y ese tiempo es al que ahora volvemos en la semana número nueve de un total de 34 semanas. La primera lectura de hoy está tomada del capítulo primero del libro de Tobías. Uno de los temas que sobresale en el libro de Tobías es la importancia y la dignidad del cuerpo humano. Porque resulta que Tobit, que es el papá del personaje central de la obra que se llama Tobías, Tobit es un judío piadoso que se encuentra en un lugar de destierro pero que comprende que más allá del lugar donde él esté hay una dignidad que es propia del pueblo que Dios ha elegido y esa dignidad se hace presente en la vida, en el cuerpo de cada uno de los judíos, de cada uno de los miembros del pueblo elegido. Por eso, la obra de misericordia que destaca particularmente en el libro de Tobías es una de las obras de misericordia corporales, enterrar a los muertos. Comparando esta obra con otras que son mucho más populares, por así decirlo, como por ejemplo, dar de comer al hambriento o dar de beber al sediento, pues uno se queda un poco extrañado. Es decir, ¿qué tanta importancia puede tener esto de los muertos? Pues parece que para Tobit tenía una enorme importancia porque él había sido castigado, él había sido, podríamos decir, humillado en razón de su comportamiento y sin embargo seguía haciendo esa celebración de piedad que es enterrar a los muertos. ¿Por qué esto tiene una importancia para nosotros hoy? Porque vivimos en una época en que empieza a menospreciarse de un modo escandaloso al cuerpo humano. Observemos que hay una empresa australiana que toma los embriones desechados de la fecundación artificial y el material orgánico que está ahí lo compacta para formar una especie de joya. De manera que lo que sería el cadáver de un pequeño ser humano, de un embrión o de un feto, se convierte en una especie de joya que la persona puede colgarse al cuello, por ejemplo. Entonces, ese es un uso de un cadáver. El cadáver de un pequeñísimo ser humano, un embrión prácticamente, un feto muy pequeño, ese cadáver se convierte en una especie de dije o en una joya que una persona se lo cuelga. Otras personas le ponen un tono de poesía al asunto y entonces dicen, mira, yo quiero que cuando yo me muera mis cenizas las echen a un río o las echen al mar. En una empresa de Escandinavia han tomado una decisión diferente. Para ellos, los restos de un cuerpo humano deben servir de abono, por ejemplo, para que crezca un árbol, de manera que ese árbol expresa la vitalidad que había en los componentes orgánicos de la persona que se utilizó para volverla compost, para volverla abono. Esa manera de utilizar el cuerpo de los muertos refleja una realidad todavía más dramática. Y es que también el cuerpo de los vivos se trata de la misma forma. Si nosotros examinamos, por ejemplo, el caso de la prostitución, el caso del tráfico de personas, si examinamos el caso mismo de la pornografía, lo que se está haciendo es utilizar el cuerpo humano más o menos como un juguete. Es decir, esta noche quiero placer, entonces utilizo este cuerpo humano que me apetece, que me excita, y después de que lo utilizo, pues lo desecho. Y lo mismo sucede en el caso de la pornografía. Es decir, se trata de figuras que únicamente tienen por propósito producir excitación dentro de la persona, pero que no son tratadas como personas. El libro de Tobías está en la Biblia por una razón. Para que nosotros reconozcamos que el cuerpo humano no es simplemente un juguete, ni un instrumento, ni un poco de abono, sino que es el lugar donde reside el misterio mismo de Dios. Por algo la Biblia nos enseña que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Así que atención, porque en estos días vamos a tener el libro de Tobías y es necesario captar la enseñanza bella que nos trae este libro, empezando por la dignidad irreductible del cuerpo humano.